Y ahora nuestro acostumbrado repaso por otras importantes noticias que son actualidad en Cartago y la región del Norte del Valle. Cuatro casos de homicidio reportan las autoridades que se presentaron durante el pasado puente festivo en municipios del Norte del Valle y toda esta región. El primer caso se presentó en el municipio de Andalucía, donde fueron atacados a tiros Eduardo Roldán Tafur de 29 años y Roby Fernando Gómez de 31. Este hecho se presentó en la vereda tamboral de la Comuna 1. En Caicedonia, por su parte, fue asesinado Julio César Vélez Salgado de 18 años, alias Veleño, a quien propinaron varias heridas con arma de fuego al parecer por venganzas personales. Ayer en el corregimiento de Albán, vereda La Morelia, a 15 minutos del casco urbano, personal de la policía realizó inspección técnica al cadáver del señor Orlando Echeverry López, natural de La Merced Caldas, 63 años de edad y de ocupación agricultor. Esta persona presentaba una herida abierta con arma blanca a la altura del cuello. Finalmente, en un camino de herradura, a la altura de la vereda La Albania, 40 minutos del casco urbano del municipio de San José del Palmar, en El Chocó, es llevado a la morgue del municipio de San José del Palmar el cuerpo sin vida del señor Salomón de Jesús Ospina Betancur, natural de Anselma Caldas y de 80 años de edad, ocupación agricultor. Esta persona fue hallada en zona rural, en un camino de herradura, sin signos vitales ni señales de violencia. Es de notar que los familiares manifestaron que el hoyo oxiso sufría complicaciones en materia cardíaca. En torno a la movilidad, las autoridades reportan el fallecimiento de tres hermanas del municipio de Sevilla en un trágico accidente registrado en la mañana de ayer lunes en la vía Andalucía-Cerrito, jurisdicción del municipio de Búgala Grande. Allí, la conductora de un vehículo, Renault Sandero, perdió el control y chocó contra un poste de alumbrado público. En el sitio del accidente murieron las hermanas Luz Alba Restrepo Rodríguez, de 47 años, Luz Dari, de 49, quien conducía el automóvil, y en la clínica María Ángel de Tuluá, murió Luz Helena Restrepo Rodríguez, de 48 años. Otros dos familiares que iban en el carro y resultaron heridos fueron identificados como Bernardo Antonio Restrepo Marín y Gladys Restrepo Rodríguez, los cuales se recuperan en una clínica de la ciudad de Tuluá. Este grave hecho fue el único destacado por parte de las autoridades dentro de la operación retorno que concluyó hacia la medianoche anterior. Hacemos nuestra primera pausa de comerciales. Esto es NBC Noticias, la nueva voz de Cartago y la región. Recuerden que para más información pueden ingresar a nuestra página web www.noticiasnbc.com. Ya volvemos.